Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Qué ganas tenía de poder decir esto durante más de dos días seguidos Y sí, digo durante más de dos días seguidos porque ayer tuviste vídeo de Black Clover Mobile Hoy tenéis vídeo de Black Clover Mobile Y mañana también tendréis vídeo de Black Clover Mobile Porque están saliendo muchas, muchas noticias bastante interesantes Todas las madrugadas estamos llevándonos sorpresas Sobre todo, importante, de parte del Twitter japonés Esto quiero explicarlo ya porque hay mucha gente muy nerviosa Se me está pasando mucha gente por los directos ¿Cómo es eso de que empieza el pre-registro? ¿Cómo pre-registro? Por favor, mirad los vídeos Antes de comentar, porque estoy seguro de que ya hay alguien que ha comentado ¿Pero cuándo sale? ¿Cómo me pre-registro? ¿Dónde está el enlace? Yo he buscado Black Clover Mobile y no me sale Tranquilo, por favor, mírate el vídeo durante un rato Y te entenderás perfectamente por qué no estás encontrando la forma de pre-registrarte Desde donde vivas a no ser que seas japonés Porque al igual que os dije en el vídeo de ayer El pre-registro es de momento exclusivo de la versión japonesa Esto quiere decir que la versión japonesa y la versión global Van a salir en fechas distintas No tiene por qué Puede que sea así, puede que sea no Pero no tiene por qué Recordad que la versión global y la versión japonesa Van a ser llevadas por distribuidoras distintas Que no desarrolladoras Sí que es cierto, y esto es algo que os he comentado en muchas ocasiones Que el juego al llamarse distinto en una versión que en otra Porque en la versión global a priori el juego se llamaría Rise of the Wizard King Y en la versión japonesa se llama The Opening of Fate Es algo extraño y es algo que llama bastante la atención Pero insisto, sin embargo, el desarrollo va a ser llevado por Big Games Studio Que es la empresa desarrolladora del juego Y a priori por mucho que Garena sea la persona o la empresa Mejor dicho, que se va a encargar de distribuir el juego en Europa Y en el resto del mundo que no sea Japón Pues a priori no debería modificar para nada el juego Pero insisto, en el caso de que eso sea así Os iré informando por aquí por los videitos de YouTube Así que no olvides suscribirte Es totalmente gratuito y se agradece una auténtica barbaridad Además de eso, como os mencionaba Mañana también tendremos un videito haciendo hincapié Y enseñándoos la barbaridad de cosas Que está haciendo Big Games Studio Para promocionar el juego Y mi opinión sobre lo que... Bueno, la que les ha estado cayendo en las últimas semanas Porque ha sido criminal Es algo que me ha llamado muchísimo la atención Y quiero romper una lanza a favor de Big Games Porque se están currando una salida del juego increíble Y aunque evidentemente tuvieron que retrasar el juego Pues yo creo que se lo están currando muchísimo Y que alguien debería tener en cuenta todo ese trabajo Que estoy seguro de que mucha gente cuando salga al juego Pues se dará cuenta de ello Sin embargo, importante Mañana videito, hoy videito E importante, lo más importante de todo Sígueme en Twitch El viernes, día viernes 24 de este mes Vamos a estar reaccionando a un vídeo barra directo No sé si lo harán en directo Creo que va a ser un vídeo de los típicos de estreno Así que estaremos reaccionando en el canal de Twitch Que lo tenéis abajo en la descripción A ese vídeo promocional O básicamente un vídeo en el cual nos van a enseñar Muchos más detalles del juego Y a lo mejor ahí sí que tendremos la fecha oficial de salida De momento únicamente pre-registro De momento únicamente pre-registro para la versión japonesa Pero esperemos que la fecha sea anunciada ese viernes Junto con muchas más cositas ¿Por qué? Porque en este directo van a aparecer Aparte de desarrolladores del juego Si no recuerdo mal también El cantante de la canción oficial del juego Que esto también es interesante Y aparte Seiyus de los personajes principales De Black Clover En este caso de Asta, Juno, Charmy Y no recuerdo si era el Seiyu de Yami O el Seiyu de Noel En el caso de que vaya el Seiyu de Yami Es una locura Porque ese tío es como una superestrella Es una auténtica barbaridad Aunque los otros también Pero bueno, el de Yami Pues yo diría que un poquito más Pero bueno, sería una completa locura Así que, como os mencionaba El día 24 Viernes día 24 A las 11 de la mañana Hora española Estaremos en directo en Twitch Reaccionando a este pedazo de videíto Y en el caso de que no lo podáis ver Pues no os preocupéis Que la reacción Y mi opinión Y el análisis Y todo lo demás Estará subido en YouTube Posteriormente Pero si queréis venir a verlo en directo Estáis más que invitados E invitadas Así que, nada Después de toda esta presentación Y después de hacer hincapié En que no No hay fecha oficial De salida Precisamente de esto Venimos a hablar el día de hoy Porque Como era de esperar En el momento en el que El pre-registro se activase Para la versión De iOS Para la gente usuaria De iPhone Básicamente Se iba a Liquear Entre comillas Se iba a filtrar Una fecha de salida Y es que ya sabéis Que los de iOS Son especialistas En esto Ya pasó Con el Star Rail Hace muy poquito Se filtró una supuesta fecha de salida Día 23 de abril De este año Pues con Black Clover Mobile Ha pasado exactamente lo mismo Y la gente Ha corrido Para hacer su típico Video clickbait De El juego sale Este día Confirmado Tal No sé qué No No funciona así Os explico por qué Si nosotros nos vamos A las publicaciones oficiales De Black Clover Mobile Veremos que en esta publicación Que fue hace 10 horas Nos decían que fuésemos A lo que sería La publicación De Black Clover Mobile A la página web Perdón De Black Clover Mobile Y desde ahí Podríamos acceder A los pre-registros Tanto de la versión De Play Store Mi vecino está Reventando la puñetera pared Tanto a la versión De Play Store Como a la versión De iOS Es decir Nos vamos directamente Perdonadme por los golpes Del vecino Me gustaría bofetear También la cara Con esos golpes Que está haciendo con el martillito Me gustaría estar haciéndoselos Yo en la cara No os voy a mentir Pero bueno Como os mencionaba Directamente si nos vamos A lo que sería La página web Veremos que tenemos acceso Tanto al pre-registro De Play Store Como de App Store Ya lo vimos ayer En el pre-registro De la Play Store Que era lo que estaba activo Sin embargo Ahora también está activo El pre-registro De la Play Store Y para quien no lo sepa Muchas veces La Play Store Te pone por aquí Una fecha tentativa De salida Y en este caso Esta fecha No la puedo ver aquí No sé si es porque No está traducido No sé si es porque nada No sé si es porque versión web Pero desde una versión de teléfono Desde un teléfono iOS Si se puede ver Y es nada más y nada menos Que esta fecha Que estáis viendo por aquí Día 30 de junio De 2023 ¿Qué hace sin? ¿Esto significa que el juego Va a salir el 30 de junio De 2023? No Porque si toda esa gente Que se ha puesto a subir vídeos Como auténticos locos Leyese mínimamente Las publicaciones oficiales Veríamos Que justo Debajo De donde nos han dicho Ya os podéis pre-registrar En iOS Nos dicen La información suplementaria La fecha de salida Programada De la App Store Es una fecha tentativa La captura de pantallas Publicadas de la App Store Son pantallas de desarrollo Es decir Todo lo que vemos por aquí Desde las imágenes Del videojuego Como la fecha A priori De salida Están sujetas a cambio Y esto Lo sabíamos Desde hace muchísimo tiempo Y es que Desde el canal oficial Ya sabíamos Que el juego Iba a salir Durante la primera mitad De 2023 Que engloba La primera mitad De 2023 Pues desde el día 1 de enero De 2023 Hasta Oh sorpresa El día 30 de junio De 2023 No hay fecha oficial De salida Tener esto en cuenta Ya nos lo dijeron En el propio vídeo Como estáis viendo por aquí El juego Estaría programado Para salir En esa primera mitad De 2023 Cuando ya fue retrasado Cuando a priori Iba a salir A finales de 2022 Así que No nos volvamos locos Evidentemente Todos queremos saber Cuando va a salir el juego Pero vamos a tener que esperar Un poquito más Con suerte Con suerte Esperemos que esa fecha de salida Este programada Para este Para este Sábado Perdón Para este sábado Para este viernes Cuando veamos el directo Junto con los desarrolladores Y los sellos Sin embargo De esta página De iOS Nos sacamos información Bastante interesante Cosa Que realmente De aquí Si que no me esperaba Y es que Si nos vamos por aquí Tiramos un poquito Para abajo Veremos que evidentemente Todo está en japonés Pero Si nos vamos A la traducción Y lo traducimos Podríamos ver Que los lenguajes Programados Para esta versión Que recordad Bueno No hagáis caso a esto Los lenguajes Los idiomas Preparados Para esta versión Son nada más Y nada menos Que todos Los que estáis Viendo por aquí Es decir La versión japonesa Supuestamente Va a tener Como lenguaje principal El japonés Pero van a estar Entre el resto de idiomas Indonesio Que no sé si se pronuncia así Lo siento muchísimo Español Y evidentemente Todos los demás Como serían los principales Como sobre todo El inglés Esto ha llamado bastante La atención de la comunidad Y es que Podrían pensar Teniendo en cuenta Que la versión global Está siendo un poco Slacker Que no está publicando Muchas cosas Que al final Solo habría una versión Que sería la versión japonesa Y como tal Pues bueno Simplemente tendríamos acceso A todos los idiomas Desde ahí Honestamente No creo que funcione De esta manera Esperemos Que durante las próximas semanas La versión global También mueva su ficha Y podamos saber Cuando va a salir el juego En la versión global Y me diréis ¿Qué hace sin? ¿Por qué esto no te gustaría? Bueno Tendría su punto positivo Y es que Toda la gente Estaría englobada En un mismo servidor Y así pues Habría siempre gente Para jugar Etcétera Habría mucha competitividad En PvP Y tal Pero tendría un punto negativo Y es que a priori Al ser una aplicación japonesa De momento Solo podríamos descargarla Usando Otro tipo de tiendas De aplicación A las que estamos acostumbrados Es decir La gente que vive Fuera de Japón Solo podría descargarla Desde QAPP Que ya sabéis Que es la aplicación Para descargar juegos De otros países ¿No? Sin embargo Pues bueno Nosotros no vamos a poder hacerlo Por los métodos tradicionales ¿No? App Store Para los usuarios de iOS O la Play Store Para los usuarios de Android ¿No? Así que espero que no sea así De hecho No lo creo Simplemente Sí que es cierto Que parece ser Que el juego En la versión japonesa Va a tener Soporte Para todos los idiomas Lo cual es una Auténtica maravilla Porque si el juego Se acaba retrasando O acaba saliendo Más tarde Para la versión global Pues oye Por lo menos Podremos jugar A la versión japonesa Y darle muchísima caña Directamente desde ahí Y aprender muchísimo Directamente desde ahí Para cuando salga La versión global Darle también Mucha mucha caña Así que Todo esto Es la información Que os quería traer El día de hoy También como detalle Curioso Si nos vamos por aquí Aquí en novedades Nos pone Black Clover Mobile 17 Que esto lo he traducido Con Google Para que lo veáis No creo que signifique nada Pero bueno Que ponga 17 Pues quién sabe Oye 17 de marzo Podría ser Por decir algo Por tirarte un triple Prefiero tirarme ese triple A tirarme el triple Que se está tirando la gente De que el juego va a salir Como estáis viendo por aquí El día 30 de junio La gente está loca O sea La gente no sabe Lo que significa esto Y sobre todo no lee Porque lo ponen En las propias publicaciones En fin Nada más Yo me despido por aquí Como siempre Para más información Suscríbete al canal Sígueme en Twitch Que ahí evidentemente Estamos todos los días Hablando sobre Black Clover Mobile Pero sobre todo Suscríbete al canal Porque aquí lo vas a tener Absolutamente todo Y pásate Ahora sí que sí Por Twitch Para ver todos juntos Este viernes Ese pedazo de reveal En el cual Espero que sí Que tengamos noticias Sobre Black Clover Mobile La fecha de salida Y muchas más cositas Que quedan en el tintero Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Para más y sus. Suscríbete al canal Gracias por ver el video.